¡Suscríbete! 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 Que la culpa me acompañe, solo son estereotipos, no hay justicia, no me calles He visto tus ojos morir, desamparadas en el suelo Alocado nuestro infierno, en nuestra vida para siempre tendremos esa herida He visto tus ojos morir, desamparadas en el suelo Alocado nuestro infierno, en nuestra vida para siempre tendremos esa herida Tendremos esa herida Tendremos esa herida Tendremos esa herida Hoy he tenido un día muy extraño De repente nada me hace daño Hoy he tenido un día muy extraño No estoy muerta de milagro Se han fundido las verdades en las luces de las calles El extremo de los senos, el placer sin padecer Ahora siento ese deseo de noche y al amanecer Hoy he tenido un día muy extraño De repente nada me hace daño Hoy he tenido un día muy extraño No estoy muerta de milagro No estoy muerta de milagro Se han fundido las verdades en las luces de las calles El extremo de los senos, el placer sin padecer Ahora siento ese deseo de noche y al amanecer Todo acaba y ahora yo ya estoy harta de esperar Hoy ha sido un día extraño y no puedo aguantar 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 Más 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 2 Cuando el sol desaparece La locura está en mi mente Ya no brillan los colores de mi último recuerdo De la nada se refleja el corazón abierto Se oye el susurro por fuera y por dentro Querrás saltar a ese vacío que te inunda Querrás borrar esa sonrisa moribunda Querrás saltar a ese vacío que te inunda Querrás borrar esa sonrisa moribunda Cuando el sol desaparece Esta vida ya no es consciente Ya no brillan los colores de mi último recuerdo Soñar despierta no me hace el mismo efecto Se oye el susurro por fuera y por dentro Querrás saltar a ese vacío que te inunda Querrás borrar esa sonrisa moribunda Querrás saltar a ese vacío que te inunda Querrás borrar esa sonrisa moribunda 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 Cae la noche y soñó en las conciencias Momentos injustos, duras consecuencias Cae la noche y soñó en las conciencias Momentos injustos, duras consecuencias El tiempo ha matado lo que un día estuvo vivo En las sombras se han quedado los recuerdos del pasado Los recuerdos del pasado Los recuerdos del pasado Cae la noche y soñó en las conciencias Momentos injustos, duras consecuencias Cae la noche y soñó en las conciencias Momentos injustos, duras consecuencias En algún lugar se encuentra una ciudad Totalmente vacía Dicen que hay almas que no tienen vida Dicen que es la ciudad prohibida Las calles están todas podridas Reina la lluvia todos los días No quieras entrar No quieras entrar O te matarán Las almas sin vida ¿Por qué aguardarán? No quieras entrar La ciudad prohibida La ciudad prohibida es fruto del mal No quieras entrar No quieras entrar O te matarán Las almas sin vida Las almas sin vida ¿Por qué aguardarán? No quieras entrar La ciudad prohibida es fruto del mal Se escuchan ruidos Voces, voces y gritos Voces y gritos Que la visita Acaba enfermizo Que la visita Acaba en su sitio Las calles están todas podridas Las calles están todas podridas Reina la lluvia todos los días No quieras entrar O te matarán Las almas sin vida ¿Por qué aguardarán? No quieras entrar La ciudad prohibida La ciudad prohibida es fruto del mal No quieras entrar O te matarán Las almas sin vida Porque apartarán No quieras entrar La ciudad prohibida es fruto del mal Sangre en las manos Sangre en las ventanas Sangre en las manos Sangre en las ventanas Envenenadas Rodríate, no hay esperanza Los rezos predican una nueva venganza Rodríate, no hay esperanza Los rezos predican una nueva venganza Olor, olor a temado Silencios macabros Los cuerpos se pudren Danzando en el caos Eterno el castigo Por todos tus pecados A Rodríate, no hay esperanza Los rezos predican una nueva venganza Rodríate, no hay esperanza Los rezos predican una nueva venganza Bendita la tormenta Que arrolla tus males Los cielos se rompen Contra los cristales A Rodríate, no hay esperanza Los rezos predican una nueva venganza A Rodríate, no hay esperanza Los rezos predican una nueva venganza 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 La oscuridad La oscuridad se apodera de mi cuerpo Y susurra en mis oídos Malditos pensamientos Se filtra en mis adentros Una fúnebre Melodía Y recorre por mis venas Una sangre que no es mía Reproces del pasado Y vínculos del mal Vuelven a sus cauces Ya no pararán Ya no soy consciente Ya no tengo voluntad Se apoderaron de mi mente Ya no podré escapar La oscuridad se apodera de mi cuerpo Y susurra en mis oídos Y susurra en mis oídos Malditos pensamientos Se filtra en mis adentros Una fúnebre Melodía Y recorre por mis venas Una sangre que no es mía Reproces del pasado Y vínculos del mal Y vínculos del mal Vuelven a sus cauces Ya no pararán Ya no soy consciente Ya no tengo voluntad Se apoderaron de mi mente Ya no puedo escapar Ya no puedo escapar Acabando sobre mi tumba Buscaré la realidad bailando sobre mi cuerpo Buscaré yo la señal cavando sobre mi tumba Buscaré la realidad bailando sobre mi cuerpo Buscaré yo la señal perdiendo la cabeza En el fondo todo va mal Perdiendo la cabeza En el fondo todo va mal Cruzando el infierno Buscaré yo el umbral He visto al ángel negro Clavándome el puñal Perdiendo la cabeza En el fondo todo va mal Cabando sobre mi tumba Buscaré la realidad bailando sobre mi cuerpo Buscaré yo la señal perdiendo la cabeza En el fondo todo va mal Todo va mal Las noches son confusas Minutos antes de regresar Otra vez la veo sola Caminando hacia su hogar Vacíos internos volviéndonos locos Sed de amor clavado en sus ojos 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 O la madrugada se ha burlado de ti Otra vez te ha dejado sola para ti Otra vez te ha engañado Siempre es así Siempre es así Las noches son confusas Minutos antes de regresar Otra vez la veo sola Otra vez la veo sola Caminando hacia su hogar Vacíos internos volviéndonos locos Sed de amor clavado en sus ojos Vacíos internos volviéndonos locos Sed de amor clavado en sus ojos 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 Oh, la madrugada se ha burlado de ti Otra vez te ha dejado el sol a partir Oh, la madrugada se ha burlado de ti Otra vez te ha engañado, siempre es así Oh, la madrugada Oh, la madrugada Oh, la madrugada En tu cama tumbada estás Derribles pesadillas, soñando estás Una mirada fija, clavada en tu rostro Una presencia hasta ya no te deja abrir los ojos Se eleva tu cuerpo, palpita el corazón No sabes si estás muerto, no sabes si es temor Se eleva tu cuerpo, palpita el corazón No sabes si estás muerto, no sabes si es temor Parálisis del sueño, viaje astral Presencias malignas de sobrenatural Parálisis del sueño, viaje astral Presencias malignas de sobrenatural Terror nocturno, no puedes despertar Por mucho que lo intentes, no puedes ni gritar Te hallas en silencio, nadie te va a escuchar Se eleva tu cuerpo, palpita el corazón No sabes si estás muerto, no sabes si es temor Se eleva tu cuerpo, palpita el corazón No sabes si estás muerto, no sabes si es temor Paraísis del sueño, viaje astral Presencias malignas de sobrenatural Paraísis del sueño, viaje astral Presencias malignas de sobrenatural Se eleva tu cuerpo, palpita el corazón No sabes si estás muerto, no sabes si es temor